Al final, las posiciones de Ricardo se han ido alejando de las posiciones de la Cuarta Transformación y de las posiciones del presidente. Entonces, lo que se ve claramente es que ya no tiene el consenso que tuvo en el pasado, que tuvo en momentos anteriores. Creo que él mismo está preparando su salida, por lo que ustedes pueden notar. Muy buenas tardes, pregoneros. Bienvenidos a su canal, Pregoneros 4T Noticias. Les saluda su amigo Alex y el día de hoy vamos a revisar este video en donde el senador José Narro revela varias situaciones con respecto a Ricardo Monreal. Sabemos que este senador, pues evidentemente está en la cuerda floja, no es ya aceptado ni tolerado dentro de Morena, pero tampoco se puede ir el señor a las filas de la oposición debido a que, por ejemplo, el PRD ya anunció que le retiraron la invitación para ser un posible candidato. Durante este video, José Narro revela precisamente por qué no sacarlo, porque la gente lo pide, la purga, sáquenlo de Morena. Hay una razón que es evidente y realmente yo estoy de acuerdo con ellos. Bueno, también habla de cómo Ricardo Monreal con el paso del tiempo ha ido perdiendo el consenso con los senadores de unos aproximadamente 8 votos o más que él pudo haber alcanzado o logrado que sean en contra. Pues realmente solo se fue con dos más, el de él y dos senadores más, entre otras situaciones. Así que pues, mis amigos, vamos rápidamente a ver este video. Bueno, también había que señalar que al final las posiciones de Ricardo se han ido alejando de las posiciones de la Cuarta Transformación y de las posiciones del presidente. Entonces, bueno, pues también eso al final se ha ido construyendo él mismo, podemos decir, su salida, o yo no sé qué resolución vaya a tomar él. Pero también quiero comentar que el grupo parlamentario ahorita lo que ha planteado es no hacer una purga, no iniciar un ataque contra él. Porque la posición del presidente y la de todos nosotros es si él se quiere ir, la puerta está abierta, pero nosotros no le vamos a dar la salida. Si él decide salirse, pues adelante, ¿no? Entonces, pero lo importante de lo que sucedió en toda esta votación es que, bueno, pues inicialmente él únicamente se movió con tres votos, que fue el de él. También votó junto con él Rafael Espino, un diputado de Chihuahua, y también la compañera Néstora Salgado de Guerrero. También votó en contra de la propuesta en lo general. Ese voto que se recogió y que se ha dado a conocer, es un voto en contra en lo general. Cuando se discutió en lo general y se pasó a votar en lo general el dictamen. Entonces, podríamos decir que había ocho senadores, que es lo que yo tengo como información, que pudieron haber votado junto con él. Ocho senadores, pues es un grupo minoritario de los 60 senadores, 61 senadores que tiene Morena. Entonces, lo que se ve claramente es que ya no tiene el consenso que tuvo en el pasado, que tuvo en momentos anteriores. Y que la gente cada vez se está definiendo más por mantenerse y por tener claridad de que el aliado de nosotros, el proyecto de nosotros, el proyecto de la Cuarta Transformación, y la alianza es fundamentalmente con el presidente de la República, es el gran aliado del Senado de Morena. Sí, sí entendemos que estamos en una posición intermedia, pero como se ha planteado, pues tampoco queremos nosotros victimizarlo. Creo que él mismo está preparando su salida, por lo que ustedes pueden notar, siento que él es un político de muchos años. Él sabe, pues en la marcha, que aunque él no estuvo presente, pues todas las expresiones que hubo en contra de él, él está claro de eso, y creo que al darse cuenta de esa situación, pues está construyendo su propia posibilidad. Yo creo que tiene dos opciones, una, se abre definitivamente de Morena, y se construye una propuesta por afuera del proyecto, pero también como ha dicho el presidente, no crean que el PAN, el PRD y el PRI le ofrecieron gran cosa a él, sí le ofrecieron que se fuera con ellos, pero no está en la mesa la candidatura y lo están esperando para que la ocupe. Yo creo que, porque pues claro que Monreal pues tiene, sí tiene cierto capital político, pero también tiene una situación de mucho desgaste. Y lo real es que esos partidos, pues en el fondo, ya en las encuestas últimamente, el que más votos saca es el PAN, cerca del 20%, el PRI anda en el 10, 12%, y el PRD anda en la sobrevivencia, en el 6%, 4%, y Morena anda arriba del 50% de la votación. Dependiendo de la encuesta que se revise, es más o menos los porcentajes. Entonces, él tiene dos opciones, una, salirse y tratar de construir un polo que lo aglutine, que lo apoye, donde pueda integrarse también hasta el Movimiento Ciudadano a lo mejor, porque son muy cercanos de él. Acordémonos que él fue el coordinador del Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, él es muy cercano con Dante. O la otra es que él decida salirse del Senado, pedir licencia y abrir baraja dentro de Morena, o sea, plantear abiertamente su candidatura, que tampoco está para dudarse, o sea, no rompe con Morena y abre su candidatura. Aunque él sabe que sí trae gente que está a favor de él, también sabe que la estructura de Morena en su gran mayoría está en contra de él, o sea, no está a favor de él. Nada más para que ustedes se den una idea, él sabe que, por ejemplo, que él trae 150 mil seguidores en contra de él, en sus redes, él. Entonces, para que nos demos cuenta del tamaño de los sectores que ha ido acumulando, él, en una posición que no aprueba lo que él está haciendo, que no lo avala lo que él está haciendo. Bueno, lo que él ha planteado, como ustedes lo han escuchado también. Muy bien, pregoneros, pues ahí escuchamos al senador José Narro Céspedes, en donde, pues, es evidente que si sacan a Ricardo Monreal, pues lo van a victimizar. Eso es lo que están buscando evitar para que, pues, la gente que está con él, en realidad, pues, no termine siendo como una especie de mártir, ¿no? Él sabe, es un adulto, es una persona con muchos años en la política, sabe perfectamente bien sus decisiones, cuando las toma, por qué las toma. Es increíble que horas antes de votar en contra de esta reforma, Claudio Cris González le escribió, y lo arrobó, lo señaló, y le dijo, Ricardo Monreal, demócrata o puros cuentos. Horas después, ya veíamos a un Ricardo Monreal diciendo que no iba a votar a favor de la reforma del presidente. Él tendrá sus propias inclinaciones e intenciones, pero, pues, ya sabemos que dentro del movimiento de Morena, Ricardo Monreal ya no es bien, bien recibido. Vamos a ver qué ocurre con él. Quizá antes de que acabe el año, de verdad, se retire y lo adopte Movimiento Ciudadano o cualquier otro partido político, pero al menos en Morena él ya no debería de permanecer. Muchísimas gracias, mis amigos, por acompañarnos durante el video. Cuídense mucho y nos vemos pronto en una nueva videoinformación.